Buenos días, los saluda Joel Exevio. Bienvenidos a este webinar sobre epigenética. Primero voy a empezar por presentarme. Soy PhD RD, investigador principal del NIH, que es el Instituto de Salud de los Estados Unidos. Fui nominado a Mejor Científico Latino en el año 2012 en México y gané el premio World's Ahead en 2015 como uno de los líderes en investigación en mi campo. La primera vez que hablé de epigenética lo hice en Boston en el año 2007 en Harvard. Fui a hablar sobre epigenética y chamanismo. En aquel momento sabíamos muy poco de epigenética. No había la ciencia necesaria para explicar cómo funcionan las cosas y la gente me miró como si yo estuviera loco. Nadie aplaudió. La epigenética, gracias a Dios, ha progresado muchísimo en estos últimos años y ahora podemos explicar qué es lo que sucede a nivel molecular y a nivel de ADN. Entonces, vamos a empezar hoy día con algo básico. ¿Qué es la epigenética? ¿Qué es la epigenética? No podemos hablar de epigenética sin hablar primero de genética. El año 2001, cuando se presenta el proyecto de la secuencia del ADN, se gastaron billones de dólares para entender la secuencia del ADN humano y se pensó que con esto se había descubierto la cura para todas las enfermedades. Y si bien es cierto, fue un gran paso, no nos cuenta toda la verdad. Nos dimos cuenta que había otra forma en la que el cuerpo regulaba la expresión del ADN. Entonces, el ADN está compuesto por cuatro bases, por cuatro letras. Y es la combinación de estas cuatro letras la que da lugar a múltiples genes que expresan diferentes proteínas. Y solo toma que una de estas letras esté equivocada para que haya una enfermedad devastadora. Tú heredas tres mil millones de estas letras de tu padre y tres mil millones de tu madre. Como dije anteriormente, solo toma que una esté equivocada para que tengas una enfermedad devastadora. Pero estas enfermedades por errores en la secuencia del ADN o enfermedades genéticas son muy escasas. Se pueden contar con los dedos de la mano y son muy raras. La mayoría de enfermedades no son por errores en el ADN. Son epigenéticas. Pero no solo hablamos de enfermedades, hablamos de, por ejemplo, cómo reaccionas ante el estrés, cómo es tu capacidad para desarrollar músculo, o tu capacidad para tener éxito en los deportes, o tu capacidad para tener éxito en las relaciones sociales, o en los negocios, o en tu vida en general. Todo eso lo explica la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? De una forma muy simple es esto. Si tenemos una oruga, la oruga en algún momento se va a transformar en mariposa. Cuando la oruga se transforma en mariposa, no cambia su ADN. El ADN de la oruga, que es un gusanito, y de la mariposa es el mismo. No viene nadie a darle un nuevo set de ADN. Entonces, ¿cómo es que dos fenotipos, es decir, dos cuerpos que lucen totalmente diferentes, pueden tener el mismo ADN? Otro ejemplo clásico es el de los gemelos. Los gemelos idénticos tienen el mismo ADN. Y sin embargo, conforme van creciendo, se van haciendo más diferentes y más diferentes. Yo tengo dos amigos gemelos que ya tienen casi 50 años. Uno de ellos vive en Perú, el otro vive en Estados Unidos. El que vive en Perú es atlético, el que vive en Estados Unidos es obeso. El que vive en Perú está sano, el que vive en Estados Unidos es diabético. El que vive en Perú tiene hijos que también son atléticos, el que vive en Estados Unidos tiene hijos que también son obesos. Entonces, ¿cómo es posible que dos personas con el mismo ADN sean tan diferentes conforme pase el tiempo? Y eso es la epigenética. Epigenética quiere decir que tenemos el mismo ADN, pero diferente fenotipo. Mismo ADN, pero diferente expresión del cuerpo. Diferente expresión de estos ADN. Entonces, algo que tienes que tener en consideración es que todas las células de tu cuerpo, todas las células tienen el mismo ADN. Las células musculares tienen el mismo ADN que las células grasas. Y entonces, ¿qué hace que una célula se vuelva muscular y otra célula grasa? Porque lucen totalmente diferentes, a pesar de tener el mismo ADN. Y en tu cuerpo tenemos 200 tipos de células y todas tienen el mismo ADN y sin embargo todas tienen funciones diferentes y lucen diferentes. Entonces, la pregunta cuando hablamos en el deporte es, ¿cómo hago que mis células, en lugar de formarse en una célula grasa, se transformen en una célula muscular? Cuando hablamos de enfermedades, es, ¿cómo hago que mi célula, en lugar de ser una célula cancerígena, sea una célula sana? Si el ADN es el mismo. Y es aquí donde viene la epigenética. No es un error en tu ADN. No ha cambiado el ADN de una célula sana a una célula enferma o de una célula muscular a una célula grasa. Es epigenética. Y epigenética significa encima del gen, sobre el gen, más allá del gen. Es un cambio que no es en la secuencia, sino en la expresión. Entonces, yo explico el ADN de esta forma. El ADN es un libreto que puede ser interpretado de diferentes formas. ¿Y quién interpreta el ADN? Tu cerebro. Entonces, el que tú tengas un ADN no determina tu vida. Si no, seríamos víctimas de nuestro ADN y no hubiera nada que pudiéramos hacer. Y no es así. Tu cerebro va a decidir cómo lee ese ADN. Y aquí te pongo un ejemplo muy simple. Tenemos dos novelas, Natasha. En realidad, dos versiones de la misma novela. La primera versión de Natasha se hizo en los 70s y la segunda versión en los 90s. En la primera versión de Natasha era un drama y la versión más reciente era muy cómica. Entonces, puedes ver que usando el mismo libreto se hicieron dos producciones muy distintas. ¿Por qué? Porque el director y los actores interpretaron el libreto a su manera. Es igual con el ADN. El ADN es un libreto. ¿Cómo lo interpretes? Depende de tu cerebro. Y aquí voy a explicarlo de una forma más molecular. En la epigenética no hay ningún cambio en la secuencia de las bases del ADN. Entonces, he hecho este dibujo muy simple. Lo vemos que el ADN siempre se enrolla alrededor de ocho proteínas, las cuales se llaman histonas. Estas proteínas, como ven ustedes, tienen unas colitas azules. Y al final de estas colitas se pueden pegar diversas moléculas. Entonces, supongamos que tú empiezas a tomar alcohol. Y hoy día tomas un vasito de vino. El ADN va a decir que se exprese la enzima que degrade el alcohol. Entonces, unas moléculas amarillas se van a pegar a las colitas y van a activar el gen que degrade el alcohol. Lo que sucede es que mañana ya no necesitas una copita de vino porque no te hace nada. Necesitas dos. ¿Por qué? Porque se está produciendo en gran cantidad la enzima que degrade el alcohol. Y si tú dejas de tomar alcohol, entonces ahora estas moléculas amarillas que están en las colitas son reemplazadas por estas moléculas fucsias que apagan el gen. Lo mismo sucede cuando tú usas esteroides. Si tú usas esteroides, hay mucha testosterona en tu sangre, entonces el gen se activa. Es decir, las moléculas amarillas vienen, se pegan a las colitas y le dicen que produzcan los receptores de testosterona. Y el número de receptores de testosterona aumenta considerablemente en tu músculo. Y tu músculo crece. Pero una vez que dejas de tomar de esteroides, de usar esteroides, pierdes todas las ganancias. ¿Por qué? Porque al caer la testosterona en tu sangre, estas moléculas amarillas son reemplazadas por moléculas fucsias que le dicen al gen, ya no tienes que producir receptores porque ya bajó la testosterona en sangre. Y entonces estas moléculas fucsias apagan el gen y la cantidad de receptores en tus músculos disminuyen notablemente y tú pierdes todas las ganancias. Pero no solo hay moléculas amarillas y moléculas fucsias. Tenemos más de 60 colores, más de 60 tipos de moléculas, los cuales pueden combinarse para no solo activar y apagar un gen, sino para miles de combinaciones en el medio. Es decir, un gen puede estar parcialmente apagado, parcialmente prendido, según la combinación de estos 60 colores o de estas 60 moléculas. Pero también podemos apagar un gen definitivamente. Por ejemplo, como vemos en el lado izquierdo tenemos moléculas amarillas que están en sombra negra, que están muy compactas. Y estas moléculas lo que están diciéndoles al gen, queremos que te apagues definitivamente, siempre. Y lo inactivan por siempre. Y esa es la razón por la que las células del cerebro no expresan hemoglobina, a pesar de tener el gen. Porque otra vez el ADN es el mismo en todas tus células. Pero ese gen está reprimido por estas moléculas amarillas que le dicen que ese gen hay que reprimir, suprimir. Entonces el ADN se compacta tremendamente y se inhibe. Entonces la epigenética no cambia la secuencia de las bases en el ADN, pero sí cambia la probabilidad de expresión del gen. Es decir, el gen puede estar totalmente apagado, totalmente encendido, o miles de combinaciones en el medio que lo hacen parcialmente apagado o parcialmente encendido. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que un gen esté parcialmente apagado o parcialmente encendido? Y aquí viene uno de los experimentos más increíbles. Todos sabemos que cuando un niño tiene un comienzo de la vida caótico con una madre primeriza que no sabe criarlo, o con una madre soltera, no hay presencia del padre, o con muchas carencias económicas, o un matrimonio o una pareja donde había muchas peleas, mucho abuso. Entonces, o simplemente un niño que crece sin padres, no un niño que crece sin padres. Entonces, este es un inicio de la vida caótico. Y es en este momento donde todos los estudios sociológicos nos dicen que un niño que tiene este tipo de niñez caótica va a ser un adulto con miles de problemas. Un adulto con alta probabilidad de suicidio, depresión, esquizofrenia, adicción a las drogas, problemas de conducta y lógicamente una incapacidad total de desarrollar físicamente y emocionalmente. Y eso te programa para el fracaso en la vida. Y por el contrario, sabemos que cuando los niños crecen en un hogar con mucho cariño, mucho amor, generalmente son personas exitosas en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el deporte, etc. Entonces, la idea era cómo podemos demostrar esto en un experimento. Y si bien es cierto no podemos usar bebés, pero sí podemos usar un modelo y este modelo son ratas. Entonces, una rata cuando tiene una cría demuestra su cariño lamiendo y acicalando a su cría. Y hay madres ratas que hacen muy bien esto y hay otras madres ratas que no, que no son cariñosas. Entonces, en este experimento se agarró una madre muy cariñosa que lamía y acicalaba a su cría. Cuando esta cría se volvió adulto, se le aplicó un estrés. ¿Cuál es el estrés? Se le aplicó un choque eléctrico, un pequeño choque eléctrico. Y el adulto que había sido criado con mucho amor, pues simplemente no se estresó para nada, al contrario, lo tomó de una manera muy relajada y siguió con su vida. Mientras tanto, el otro bebé que había sido criado con una madre no cariñosa, cuando le pusieron el choque eléctrico, inmediatamente se estresó. Comenzó a temblar de miedo, se puso muy nervioso. Y lo más increíble es que en este, en esta rata rata que se estresa ante el choque eléctrico, sus niveles de hormonas de estrés, como el cortisol, están totalmente elevados. Mientras que en la rata que no se estresa ante el choque eléctrico, sus niveles de hormonas de estrés están muy bajas y más bien, por el contrario, las hormonas de la felicidad o los neurotransmisores de la felicidad, como la serotonina y la dopamina, están altos. Entonces, como podemos ver, hay dos respuestas totalmente opuestas al estrés. Uno reacciona de manera feliz, el otro reacciona de manera estresada. Y esto lo podemos llevar al campo del deporte. Cuando tú entrenas, vemos que hay gente que entrena e inmediatamente crece y sigue creciendo y sigue creciendo y disfruta de su entrenamiento. Y a pesar de entrenar poco y a pesar de entrenar de una manera que tal vez no es muy intensa, sigue creciendo. Mientras tanto, vemos personas que entrenan, que se matan entrenando, haciendo dieta, que usan mil suplementos y una cantidad innumerable de esteroides y no crecen nada. ¿Por qué? Porque el ejercicio es un estrés y tu cuerpo puede reaccionar al ejercicio, al estrés de una forma relajada, es decir, subiendo hormonas de felicidad como la serotonina o puede reaccionar ante el ejercicio, que es el estrés, de una forma negativa, produciendo cantidades enormes de cortisol. Entonces, si produces cantidades altas de serotonina, vas a crecer con el ejercicio. Te hace feliz y progresas muy rápido. Por el contrario, si tu cuerpo reacciona subiendo cortisol, no solo no creces, sino que el ejercicio te estresa y te frustra. Entonces, la persona que no crece va a decir, yo tengo mala genética. No, no tiene nada que ver con tus genes. Lo que tiene que ver es con la forma como creciste cuando eras bebé o cuando eras niño. No son tus genes. Fue tu inicio en la vida el que te enseñó que ante el estrés había que reaccionar activando genes que producen cortisol. Y estos genes se quedan activos el resto de tu vida. Y ante cualquier estrés, tú reaccionas de manera negativa. Mientras tanto, la persona que fue criada en un ambiente positivo, ante el estrés no solo reacciona positivamente, sino que se hace más fuerte y el estrés lo ayuda a crecer. Entonces, no tiene nada que ver con que tengas mala genética. Creciste en el ambiente equivocado. La pregunta es, ¿podemos cambiar esto? Pero otra pregunta también importante es, ¿podemos pasar esto a la siguiente generación? Es decir, tal vez es posible que tú tuviste una infancia muy buena, pero tu padre no. Tu padre tuvo una infancia muy pobre, muy mala, caótica. Y él está pasando esos genes negativos a ti, a pesar de que tú tuviste una infancia muy buena. Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos probar esto? ¿Cómo podemos probar esto? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, mi familia todos tienen diabetes. Y es algo genético. No, la diabetes no es una enfermedad genética. No hay ningún gen que cause diabetes. Entonces, ¿por qué es que todos tenemos diabetes en mi familia? Mi papá, mi abuelo, yo. Bueno, hay algún trauma que se está pasando de padre a hijo, de generación en generación, y está haciendo que tú actives tus niveles de cortisol ante el estrés y desarrolles diabetes, o desarrolles cáncer, o desarrolles enfermedad cardiovascular, o simplemente no crezcas entrenando. ¿Cómo se exploró esto? Se exploró un estudio fantástico hecho en Estados Unidos. Entonces se agarró una rata, un macho, y se le sometió al olor de la cereza. Una vez que olía la cereza, se le aplicaba un shock eléctrico. Y esto se repitió muchas veces. Es un estudio condicional. Hasta que la rata ya olía la cereza, sentía el olor de la cereza, y sabía que lo que venía era el shock. Entonces se ponía muy nervioso cada vez que olía la cereza. Se empezaba a temblar, empezaba a correr, se asustaba, porque sabía que venía el shock. Es decir, se traumatizó a la rata. Entonces a esta rata se la reprodujo como una hembra, y al hijo se le somete al olor de la cereza. Sin shock eléctrico, solamente al olor de la cereza. Y el hijo reacciona de manera nerviosa, asustado, entra en pánico. Es decir, el trauma ha sido transmitido de padre a hijo, a pesar de que el hijo nunca fue expuesto al shock eléctrico. Entonces lo que quiero explicarte es que este experimento demuestra que los traumas se transmiten de generación en generación. Y si tú no puedes construir músculo, es porque algo pasó en la vida de tu padre que activó sus niveles de cortisol y ahora te lo está pasando a ti. Pero no es en el ADN, es encima del ADN, es decir, se puede corregir. La pregunta que todo el mundo me hace es, bueno, ¿y cómo lo corregimos? Bueno, de eso vamos a hablar más en el seminario el día 30, de las técnicas. Este es el estudio, para los que quieren leer en detalle. El estudio es increíble porque se va al nivel molecular de las células cerebrales para ver qué cambios se producen en el ADN cuando la rata siente el olor de la cereza. Y qué genes se activan y qué genes se desactivan. Y se comprueba que estos mismos genes son pasados al hijo y no solamente a la primera generación, sino a las siguientes dos generaciones. Es decir, abuelo, padre e hijo tienen el mismo problema, el mismo trauma a la cereza. La pregunta es, ¿podemos corregir esto? Sí, claro que podemos corregir esto. Pero para corregirlo, hay que primero saber cuál es el trauma que estás tú llevando contigo. ¿Qué fue lo que pasó en tu infancia que hace que tú no puedas crecer, que tú reacciones negativamente al estrés? Mucha gente no lo sabe porque no lo recuerdas conscientemente. Está en tu subconsciente. ¿Y cómo navegamos en tu subconsciente para encontrar esos traumas, para encontrar esos problemas? Pues con regresión. El problema está que la mente humana esté entrenada para ir siempre hacia adelante, es decir, para progresar, nunca para ir hacia atrás. Entonces, hacer regresiones es sumamente complicado porque necesita el entrenamiento de alguien que te haga entrar en ese estado de alteración mental, alteración de la conciencia en el cual podemos ir hacia atrás y buscar esos problemas. Hay miles de técnicas. La más usada por los psicólogos es la hipnosis, pero hay muchas técnicas y las técnicas que a mí más me gustan son las técnicas que usan los chamanes. Usando la ayahuasca, usando el San Pedro, usando la marihuana. Pero de estas técnicas vamos a hablar otro día. Hoy día solo quería hacer una introducción al tema y iremos ahondando en las técnicas el día 30 de agosto cuando hagamos el seminario en Trujillo. Saludos a todos. Chao. Gracias.